¡Give me back to my toast time! ¡Vamos! 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 Muy buenas tardes a este video. ¡Adelante! Esto es Cocineros Argentinos y hoy tenemos una tarde de Fasel Good. ¿Qué quiere decir eso? Señor Juan Braceli. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Lo golpeó despacito, cosa que no le tiene. Permítame, antes que empezar y antes que nada, ya que tengo la posibilidad de estar acá nuevamente, agradecerle a Dios, pedirle disculpas a todos los que se vieron de alguna manera, sí, y con razón quizás afectados por esos comentarios. Pero más que nada, agradecer. Agradecer al canal, agradecer al señor Juan Braceli y a todo el staff de Cocineros Argentinos que se han puesto el programa al hombro. Acá estamos. Acá estamos para pasarla bien, acá estamos para seguir con esta trayectoria de los últimos 10 años, nada más, cocinando y llevando un poco de alegría a sus casas. Dicho esto, señores y señores, arranquemos este domingo. ¡Qué espectacular! Debe estar con ganas de cocinar. Hace dos meses, hace dos meses que no cocino. O sea, más allá de todo lo que se ha dicho, que se ha dicho, pero de todo, de todo, la verdad se ha dicho. ¿Cómo anda? De las sacras. Tuve cuatro hernias de disco, cuatro. Me imposibilitaba moverme, caminar, hacer lo más mínimo, nada. Absolutamente paralizado. Durante dos meses de tratamiento, no te digo que estoy para bailar la casta llueva. No, 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 no hagas ahora. ¡Derechita! ¡Derechita! ¡Estás flaquito! ¡Estás como nuevo! Señor Nahuel Pomboño, que ya está poniendo las pomboquesas a la plancha. ¿Cómo anda, mijo? ¿Cómo anda, Cala? Lo extrañamos. Muchas gracias. Yo también. A usted y a todo el mundo. Y muchísimas gracias a los innumerables pero comentarios de solidaridad y de preocupación, que la salud, que el esto, que el otro. Muchísimas, muchísimas gracias. Mucha gente pidiendo cuando vuelve Cala. Te necesitaban. ¡Acá está, abejo! Arrancaremos así. Los domingos y despacito.